Hoy que en mis brazos estás, en toda espera de mi último adiós, se parte mi alma de verte llorar, no llores, no llores. Acerca tu alma hacia mí, tu corazón y tus labios también, y guarda bien lo que voy a decir, no llores, no llores. Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste la verdad del amor, así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser, no más para ti. Adiós y guárdame amor, y llora cuando de vuelta yo esté, que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores. No llores, no llores, mi vida. 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 No, no. Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste a besar, la verdad del amor, así mi vida. Por eso he de ser, no más para ti. Adiós y guárdame amor, y llora cuando de vuelta yo esté, que yo de dicha también lloraré. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores